El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Salmo 143 Bendito sea el Señor mi fortaleza Bendito sea el Señor mi roca firme Él adiestró mis manos y mis dedos para luchar en lides Bendito sea el Señor mi fortaleza Él es mi amigo fiel, mi fortaleza Mi seguro escondite Escudo en que me amparo El que a los pueblos a mis plantas rinde Bendito sea el Señor mi fortaleza Señor, ¿qué tiene el hombre para que en él te fijes? ¿Qué hay en él de valor para que así lo estimes? El hombre es como un soplo Sus días como sombra que se extingue Bendito sea el Señor mi fortaleza